El Instituto Nacional de Migración emitió una alerta migratoria contra el ex gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, quien recién dejó el cargo. A través de un comunicado, el Instituto explicó que dichas medidas están relacionadas con una orden de aprehensión en su contra por el delito de delincuencia organizada. De esta manera se van a vigilar los movimientos del ex mandatario panista en territorio nacional. Dicen que ya no está en México.